¿Qué están haciendo las marcas como Coca-Cola para generar más ventas? Mi nombre es Miguel Payares y aquí te presento esta historia. Yo soy Ernesto Almadabrito, soy director de marketing integrado para los productos de Sparkling y básicamente me encargo de todas las campañas y contenidos para nuestro negocio de refrescos. Coca-Cola, una empresa que vale 200 mil millones de dólares, siempre está en busca de más ventas y para lograrlo, este gigante utiliza las experiencias para conectar con los consumidores. Mira, para nosotros es muy importante conectar con el consumidor en dos vías. Uno es la parte de contenidos, sea un comercial, un posteo en redes sociales, un video en YouTube, esa parte. Y la segunda tiene que ver con experiencias de marca. Este 2019 Coca-Cola decidió crear los Stranger Rooms, que son 10 cuartos de escape para ver la tercera temporada de la serie Stranger Things. Creemos fielmente que el tener conexiones mucho más cercanas con el consumidor que van más allá de los medios tradicionales y de los medios publicitarios o puntos publicitarios tradicionales tienen mucho más valor que solamente entregar una impresión publicitaria. Entonces, por eso estamos creando estas experiencias que están basadas en lo que demanda el consumidor, en data que vemos de consumo de contenidos. Y es así como llegamos a esta experiencia con Netflix, ¿no? Que es un partner global de Coca-Cola y que aquí en México ha sido muy exitoso el partnership que tenemos con ellos porque pues Stranger Things es una serie que tiene muchísima conversación, que conecta con todas las audiencias de todas las edades y que tiene una temática en donde Coca-Cola puede vivir orgánicamente, ¿no? Entonces, para nosotros es casi, casi que un given el que podamos tener este partnership con ellos. Esta alianza entre Coca-Cola y Netflix busca cautivar a los amantes de la serie, pero también subir las ventas de Coca-Cola sin azúcar. Lo interesante es cómo lo está haciendo. Para nosotros la base de la experiencia es un sampling, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es que la gente pruebe el delicioso sabor de Coca-Cola sin azúcar y a través de la experiencia seguir conectando y construyendo el amor a nuestra marca. No solo en esta, sino en todas las experiencias que hagamos, ¿no?